Romance del malevo Romance del malevo Yo no atrancaba la puerta de mi rancho ni durmiendo. ¿Pa' qué? Si del lado de afuera, por malo que juez el tiempo, la enrejaba de colmillos el coraje de mi perro. Si marrón me dio atigrao, lo hayé perdido en la sierra boqueando de agusanao. Malo como manga y piedra. Tuve que traerlo enlazado pa' curarle las bicheras. Y ahí se quedó, acerenciao, compañero de horas lerdas. Troteando abajo el estribo, ni calculaba las leguas. Y ande aflejaba la cincha, se echaba a cuidar las priendas. Eso sí, muy delicado. Manosearlo, ni le cuento. Se ponía de ojo extraviado y se le erizaba el pelo, con que tenía bien ganado su apelativo. El malevo. ¿Qué animal capacitado pa'l trabajo en campo abierto? Había que verlo al mentao trajinando en un rodeo. De ser cristiano, clavao que era doctor aquel perro. Echertro pilla el corral, le chiflaba entre dos dedos y embretauja en el chiflido. Me los traiba clina el viento y era un abrojo priandido a los garrones de un trueno. Una vez, bandeando tropa con mucha agua en el río negro, caí quebrao de un apretón entre un remolino de cuerno y me ganó la mollera la oscuridad y el silencio. Volví a abrir los ojos, cruzaba una nube el cielo. Gemidos y lambetazos llegaban como de lejos. Redepende comprendí. Medio me senté en el suelo pa' darle las gracias. Hermano, de esta te quedo debiendo. No me haya ni el pan bendito si no me sacá. Malevo. Y una inmensa graco en el garguero. Bueno, la cosa pasó. Yo dentré pa'l casamiento, hice el horno, la cocina, mi rancho estiró un alero y en su chúcara clinera charqueó el arrorro y el rezo. A los dos años gateaba mi gurí sobre un pelego o andaba por el guardapatio prendido a la cruz del perro. Ah, porque él me le sacó las cosquillas al malevo. Lo habrá tomado por cachorro de su cría, el pendenciero. Le soportaba imprudencia, se priestaba pa' su juego y donde amenazaba caerse, se le echaba bajo el cuerpo. La cosa fue tan de golpe que hasta me parece cuento. Jue después de un mediodía como pa' fines de enero, yo me había echado en el catre pa' descabezar un sueño, la patrona trajinaba proceando con el borrego y un redepende aquel grito como de terror, roceando, y ya me pelé pa'l patio manoteando el caronero. Ella estaba contra el horno tartamudeando en silencio, tenía el guricito alzado tembloroso contra el pecho y avanzando a gazapau como una fiera, mi perro. Enseñaba los colmillos como puñales, los pelos se le habían parado de un modo que costaba conocerlo y en las brasas de sus ojos se habían quemado los recuerdos. De un salto me puse enfrente, le pegué el grito, ¡Malevo! Lo vi soltar una baba, ¡Está rabioso, Rosendo! ¡No te me acerques, hermano! ¡Echa pa' atrás! ¡Juera, perro! Redepende me saltó, la dié pa' un costado el cuerpo, sentí como que la mano lo topaba contra el pecho y cayó cuasi sin ruido, como una jerga en el suelo. Cuando lo miré, los ojos se le habían puesto muy buenos, como dándome las gracias se le acortaba el resuello. se arrastró, se arrastró, lambió mis pies y me brotó un lagrimeo. No tenía pelegir, hermano, Estabas enfermo, ¿sabés? Fue por el cachorro. De no, no lo hubiera hecho. Menió la cola una vez, dos veces, y quedó muerto. Por eso es que desde entonces no me gusta tener perro, y cuando voy de a galope, me parece que lo siento seguir abajo el estribo, trote y trote por el tiempo.